...Londres, con la esperanza de lograr apoyo para el movimiento hacia la independencia de su país. Mañana se reunirá con la señora Thatcher y está decidida a lograr el reconocimiento occidental a la declaración de independencia de Lituania. Casimera Prunskiene dijo que la incorporación de Lituania nunca fue reconocida internacionalmente. Esa es la garantía más importante para el éxito de nuestra causa, dijo. Sería poco realista que Moscú sea la primera nación en reconocer la independencia si Occidente no lo hace primero. Estas semanas han sido frustrantes para Casimera Prunskiene. Desde su llegada a Escandinavia y los Estados Unidos recibió flores, comprensión y canciones, pero no mucho más. Se reunió con Bush, pero no se la trató como a la primera ministro de una Lituania independiente, sino como a una ciudadana más. Luego de Gran Bretaña, Prunskiene partirá a Francia. Los Estados Unidos recibió flores, símpathy y songs, pero a little else. Aquí vamos a hablar. El Gracias por ver el video.